Recientemente se conoció que un medio de comunicación del país destacó que Mario Ponce, jefe de la fracción del Partido Concertación Nacional, advirtió al FMLN y al gobierno que independientemente del número de diputados que tenga su partido en el 2018, no van a trabajar de forma automática para el gobierno. No, como bien lo dijo nuestro compañero Mario Ponce, jefe de la fracción, como PSN nosotros pensamos en el Estado y en el Estado se refiere al Ejecutivo, Legislativo y Judicial y cuando hemos dado nuestros votos, inclusive muchas veces se cree que nosotros estamos divididos, no, en el PSN siempre se nos ha respetado nuestro criterio. Asimismo el diputado afirmó que están realizando diversos trabajos para poder ganar más diputados en la Asamblea Legislativa. Como usted conoce aquí en Sosunate mi eslogan es hechos, no palabras y con hechos hemos demostrado quienes somos, no solamente los diputados que actualmente eligió el pueblo a través del partido PSN, sino que también lo que es el PSN, lo que ha sido. Ya pasaron varios gobiernos, Democracia Cristiana, Arena o IFMLN y ya la gente ya puede comparar cómo fueron las gestiones que nosotros hicimos en tiempos del PSN y cuáles son las que se han hecho en estos últimos gobiernos. La actual bancada del PSN es de seis diputados, sin embargo los diputados Reinaldo Cardoza, Francisco Merino y Serafín Orantes han estado más plegados al gobierno. Los diputados Mario Ponce, Antonio Almendariz y Cristina López se han distanciado de algunas votaciones. Respetando lo que dice el 125 en la Constitución, que es que el diputado le responde al pueblo, no al partido. Siempre he dicho en Sosunate que cuando, por ejemplo, hubo momentos en que se hablaba del puerto de Cutuco sin acordarse del puerto de Acajutla, yo no di mis votos y me opuse a que existiera cualquier gestión, cualquier concesión sin tomar en cuenta los intereses de Sosunate. No estamos divididos, sencillamente votamos con libertad. También recordaron que el PSN es uno de los partidos de derecha y advirtieron al FMLN que la fracción si apoya a algunos de los proyectos, tienen que ir acorde a los principios del partido.